no queremos recibir palabra de hombre sino que tu palabra señor venga de tu espíritu de tu boca padre nos alimente señor nos llene nos consuele nos conforte nos anime señor en esta mañana señor hoy te damos gracias señor y le pedimos que seas tú señor quitando todo obstáculo toda obstrucción espiritual señor que no permita que tu palabra corra sea glorificada en este lugar y en nuestras vidas te lo pedimos en el nombre poderoso de jesús amén y amén mire esta esta parábola del hijo pródigo es muy conocida y todos hemos escuchado todos hemos alguna vez oído de esta parábola cuando jesús hace una comparación entre dos hijos que tenía un hacendado y poniéndome a pensar hermano yo decía tremendo porque a veces pensamos que esta palabra solamente es para aquellos que algún momento estuvieron en la iglesia estuvieron conocieron de de la palabra del señor de lo que Dios nos da en nuestras vidas y se apartaron pero pero mirando lo que lo que nos enseña la palabra a veces nosotros como creyentes comportamos como pródigo y empezamos a nuestras actitudes a hacer cosas que este muchacho hizo de pronto por falta de conocimiento de pronto porque su corazón se endureció y y quiso hacer hacer estas cosas y pero pero tremendo es ver como nosotros en un momento dado nos podemos estando dentro de de los caminos del señor comportarnos o pródigo ser que el padre de pronto eh se 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 mire nuestra actitud no con no con buenos ojos a veces las actitudes nuestras ofenden más que mil palabras y y a veces nosotros eh decimos amar al señor pero la palabra dice ustedes de labios me honran pero su corazón está lejos y eso quiero que miremos en esta mañana que que Dios nos 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 guíe nos alumbre y si alguna vez nosotros hemos cometido alguna de estas características que vamos a mirar pues es el momento es el día es la oportunidad para que nosotros nos reconciliemos con el señor y avancemos avancemos porque ayer nos declaraban el año de la esperanza en 2017 es un año de la esperanza en que nosotros vamos a estar siempre esperanzados en el señor jesucristo en ver la mano Dios en ver la mano en ver la protección del señor jesucristo en nuestras vidas pero para eso nosotros tenemos que estar totalmente reconciliados con el señor amén y mire como como empieza esta parábola en el versículo 12 dice y el menor de ellos le dijo al padre padre dame la parte de la hacienda que me corresponde y él le repartió sus bienes mire que tremendo mirar como este joven que lo tenía todo en un momento de soberbia en un momento de orgullo en un momento de pronto de 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 falta de de conocimiento de falta de madurez le dice al padre no yo no quiero estar más aquí dame todo lo que lo que me pertenece y yo me voy mire que a veces nosotros dentro de 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 la iglesia dentro del camino del señor nos comportamos así nos volvemos ostinados y a veces el señor nos nos da las bendiciones nos da todo lo que nosotros necesitamos y nos volvemos ostinados y y a veces hasta renegamos de las cosas que Dios nos da no con palabras sino a veces con actitudes y a veces no somos conformes con lo que Dios nos ha dado en nuestra vida y somos inconformes y a todo le ponemos pero sabiendo que el señor todos los días nos bendice este muchacho estaba era hijo de un hacendado no estaba en cualquier lugar él tenía todo hermano tenía todo para poder vivir cómodamente vivir tranquilamente vivir sin preocupación pero dice que en el momento le llega una ostinación y le dice no yo ya no quiero más dame todo lo que me pertenece que yo me voy mire que tremendo es cuando nosotros tomamos esa actitud y y a veces le decimos al señor pero es que yo no estoy conforme con esto yo quiero más nosotros hermano tenemos que saber vivir con lo que Dios ha dado y a nosotros nos ha bendecido todos los días son bendición para nuestras vidas y a veces nos nos levantamos y renegamos si a veces porque nos levantamos y está lloviendo ya se puso de mal genio y ya nada le gusta nos volvemos ostinados no nos volvemos agradecidos con las cosas de Dios esto es lo que hizo el hijo pródigo él no era agradecido no era conforme con las comodidades que él tenía en la silla y él le dice al padre dame todo lo que lo que me pertenece que yo ya no quiero hacer y esas esas circunstancias nosotros tenemos que quitarlas de nuestro corazón amén y miren en el versículo 13 otra característica del pródigo miren lo que dice muchos días después el hijo menor juntándolo todo partió un país lejano y ahí malgastándolo su hacienda viviendo perdidamente miren miren que tremendo no solamente le pidió al padre que le diera todo lo que le pertenecía sino que dice que después se fue y lo malgastó y vivió perdidamente se volvió egoísta ¿con quién? con él mismo ¿si? gastó todo lo que tenía perdidamente en otra versión dice que lo gastó en mujeres y en cosas mundanas y miren entonces nosotros cuando estamos dentro de los caminos del Señor tenemos que cuidar todo lo que Dios nos da y si Dios te ha dado algo te ha dado un don te ha dado un talento aún te ha dado prosperidad es para que tú compartas para que tú no te vuelvas egoísta así como se volvió el pródigo él no pensó en nada más solamente pensó en sí en vivir perdidamente dicen en complacer su carne y en perderse los deleites de su carne miren nosotros debemos dar lo que hemos recibido por gracia darlo por gracia amén no nos debemos convertir en egoístas usted podrá decir pero no es que yo no soy egoísta revisemos hermano porque en nuestro corazón de pronto nosotros podemos tener estas actitudes y no nos podemos estar dando cuenta y podemos estar desagradando a la voluntad del Padre ¿si? este es un buen punto para que nosotros podamos retomar eso ¿si? miren entonces en primer lugar no reneguemos lo que Dios nos da que amamos siempre agradecidos todos los días dice la palabra que todos los que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana amén entonces si Dios nos da sus misericordias todos los días nosotros ¿por qué tenemos que renegar? entonces no nos volvamos ostinados no seamos egoístas amén miren lo que dice en el versículo 13 también dice que vivió perdidamente dice partió un país lejano y ahí malgastándolo todo vivió perdidamente a veces nosotros hermano nos alejamos tanto de la presencia del Señor que comenzamos a caer en una decadencia espiritual nos apartamos de la palabra nos apartamos de congregarnos y vamos cometiendo errores eso fue lo que le pasó miren él se apartó de dónde dónde estaba él en su casa ¿verdad? estaba en la casa de su padre y él se apartó y cuando él se aparta de la casa de la presencia de su padre empieza a cometer errores y eso es lo que el Señor no quiere que a nosotros nos pase y si de pronto si hemos dejado nuestra nuestra intimidad con el Señor en este año que pasó pues este es el momento para renovar para meternos más con el Señor para que estas circunstancias no nos lleven a cometer errores a cometer pecados a cometer algo que le desagrade a nuestro padre amén entonces mire que que a veces decimos no la parábola del hijo pródigo es para aquel que se ha apartado no a veces estando dentro de los caminos nos podemos convertir en un pródigo por nuestras actitudes mire lo que dice el versículo 14 dice cuando lo había gastado todo vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad mire dice que que ya gastando todo lo que el padre le había dado vino un hambre a ese país y empezó a sufrir necesidades si empezó a a carecer lo primero el alimento entonces nosotros nunca debemos apartarnos del alimento espiritual nunca debemos dejar que nuestro cuerpo tenga ese faltante de alimento espiritual todos los días nosotros tenemos que estar alimentándonos de la palabra de Dios todos los días hermano mire para para este año mi propósito es pasar más tiempo con el Señor empezando desde hoy hermano empezar a a buscar más su palabra buscar más su presencia alimentarme más espiritualmente si por qué porque nosotros debemos ir perfeccionándonos en Cristo Jesús para avanzar para madurar si no dejemos esas actitudes de pronto del pródigo por qué porque eso no nos va a conducir sino a una decadencia espiritual si nosotros trabajamos para para hacer la voluntad del Señor vamos a avanzar amén mire entonces dice que que vino un hambre a aquel lugar y empezó su decadencia espiritual aquel hombre empezó a decaer espiritualmente todo lo que le había enseñado el Padre todo lo que había aprendido en la presencia del Padre empezó a perderlo y su condición física anímica empezaron a decaer a veces por eso es que vemos tantos hermanos desanimados dentro de las congregaciones porque porque no 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 tenemos una relación con el Padre como como él quiere si el Padre nos ha dado un libre albedrío si usted le dice si usted por las mañanas se levanta y reniega y usted se pone a todo ponerle pero el Padre pues va a decir ay mi hijo cabeza dura la decir pero nosotros tenemos que entender siempre entender esa relación con el Señor amén entonces mire que nosotros vamos siempre a buscar la presencia del Padre del Señor y en el verso 16 mire lo que ya pues este ya 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 es la última mire que esa 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 situación del hijo pródigo si usted la empieza a mirar iba así empezó acá en la casa del Padre cuando le pidió la herencia fue cayendo fue cayendo hasta que llegó un tope y mire lo que dice el verso 16 dice y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos pero nadie le daba nada hermano este hombre llegó a tal punto en que estaba apacentando en una finca cerdos y él deseaba comer lo que comían los cerdos y dice la palabra que ni siquiera le daban lo que le daban de comer a los cerdos ya fue una condición extrema hermano pero como Dios es bueno Dios es hermoso en esta mañana diga Dios es bueno Dios es misericordioso empieza él empieza a reconocer su actitud y eso es lo que lo que quiero que miremos si alguno ninguno somos perfectos hermano y dentro de nuestro caminar a veces nos cansamos a veces nos debilitamos y podemos cometer estos errores podemos tener una obstinación podemos ser egoístas podemos querernos separarnos de la presencia del Señor podemos querer cometer aún cosas que no le agradan a Dios si podemos aún enfriarnos espiritualmente si podemos aún estar padeciendo hambre espiritual pero el Señor es tan bueno que si nosotros reconocemos nuestro pecado reconocemos que no estamos haciendo las cosas bien él nos va a poder levantar y viene lo que dice el verso 17 que él reconoce llega un momento en que ya se ve ya se ve mal espiritualmente estaba mal físicamente también me imagino que estaba mal porque no había podido comer y emocionalmente usted imagínese viviendo con con los con los cerdos sabiendo que él tenía todo en su casa entonces todas sus áreas de sus vidas estaban golpeadas pero mire lo que lo que lo que pasa en el verso 17 dice entonces volviendo en que dice volviendo en sí dijo cuánto de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra pero yo aquí perezco de hambre entonces mire hermano si de pronto nosotros nos ha faltado tener esa relación o nuestro nuestro carácter o alguna de estas cosas que que acabamos de admirar en la palabra han venido a nuestra vida porque como le digo nadie estamos absentos porque seamos cristianos a usted nunca le va a estar el espíritu siempre vivo siempre van a haber circunstancias que lo van a querer apagar pero lo importante es reconocer hacer un análisis en nuestra vida y decir bueno yo sé que de pronto he fallado y empezar a encaminar las cosas como como Dios quiere mire que él reconoció reconoció que estaba mal dice que la palabra él volvió en sí y y eso es lo que nosotros debemos empezar hoy todos los errores que hayamos cometido todas las cosas todas las las actitudes que de pronto nosotros tuvimos el anterior año empezarlas a reconocer y empezar avanzar empezar a escalar en la presencia del señor empezar a querer tener una una intimidad más con él y que este año de la de la esperanza nosotros podamos decir al terminar este año 2017 de verdad mi fortaleza y mi roca es el señor jesucristo entonces mire que reconoció dice el verso 18 dice me levantaré e iré a mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti mire tomó una decisión y confesó tomó la decisión de volver tomó la decisión de regresar a la casa del padre dice padre perdóname he pecado contra el cielo y contra ti yo voy a volver a donde pertenezco y eso es lo que lo que Dios quiere que nosotros tengamos una decisión una confesión de buscar más al señor de buscar más su intimidad de buscar más su presencia y a veces hermano las circunstancias de la vida hace que nosotros nos apartemos de la presencia del señor a veces le damos prioridad a las cosas seculares que a las cosas espirituales y eso nosotros debemos irlo arreglando amén mire en el versículo 19 en el 18 dice que él decide y confiesa en el versículo 19 y hay un arrepentimiento y dice ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo hazme como uno de tus trabajadores de verdad estaba arrepentido porque si él hubiera estado arrepentido le decía al padre no pues devuélveme lo que lo que de pronto me diste devuélveme mi posición devuélveme mi trabajo pero él en su arrepentimiento dijo padre yo no soy digno hazme aunque sea uno de tus trabajadores pero yo ya no quiero vivir esta circunstancia un verdadero arrepentimiento hermano cuando nosotros venimos a la presencia del señor tenemos que arrepentirnos con nuestro corazón nosotros nada sacamos de arrepentirnos solamente con palabras nuestro corazón tiene que estar en las manos del señor y tener un verdadero cambio un arrepentimiento genuino delante de nuestro padre amén eso es lo que quiere el señor y en el versículo 20 dice que él regresa regresa a su casa dice y levantándose fue a su padre y cuando todavía estaba lejos su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió se echó sobre su cuello y lo besó el versículo 21 dice y el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y ante ti ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo pero el padre dijo a sus siervos pronto traer la mejor ropa y vestirlo y poner un anillo en su mano y sandalias en sus pies mire que que bonito es cuando cuando nosotros de verdad nos arrepentimos venimos delante del señor y él dice que nos cambia nos transforma porque imagínese como estaba este hombre si él compartía habitación con los con los con los cerdos la condición física de este hombre no era la muy buena pero cuando él vuelve en un verdadero arrepentimiento cuando regresa a la presencia del padre dice que es transformado totalmente porque le cambian las vestiduras y le ponen dice un anillo le dan nuevamente el lugar que él tenía el anillo en la palabra significa autoridad le devuelven lo que lo que él no le habían quitado lo que él dejó si y a veces nosotros dejamos eso porque por todo lo que lo que leímos por la obstinación por el egoísmo a veces por 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 esa falta de de avivamiento espiritual en nuestras vidas dejamos eso no que no lo quite Dios no nos quita nada hermano a veces nosotros en nuestra en nuestra propia concupiscencia de nuestro corazón dejamos las cosas pero Dios es tan bueno que si nosotros de verdad nos arrepentimos él nos devuelve no 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video